¿Qué tal amigos de CineKimers? Y bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy 7 Crisis Core Union Con su buen amigo Peter que el día de hoy te trae como derrotar a Minerva Una guía donde te voy a mostrar pues el equipo que llevo Los consejos que yo te doy, el por qué estoy llevando esto, en fin Todo este tipo de cosas te puede venir bastante bien La verdad es que la pelea ya viene como algo opcional Si la quieres ver por si quieres resolver algunas dudas Y más o menos te voy a repetir un poco lo mismo que te voy a enseñar aquí Con lo que estoy llevando, en fin, eso es lo que tienes que saber Primero que nada tienes que saber que de aquí solo hay dos materias que importan Las cuales son golpe asado y arrebatar De ahí en fuera las otras cuatro materias ponte lo que a ti te plazca Sinceramente da exactamente lo mismo La razón por la cual llevamos arrebatar Que si estás jugando en inglés se llama moj, en inglés estabilidad Pues es porque lo primero que vamos a hacer es arrebatarle a Minerva 99 plumas de Fénix Si tú ya tienes por ejemplo 20 entonces solo le vas a poder robar este 69 Porque sería el... no, serían 79 porque serían 79 más 20, 99 Pero el chiste es que si no tuvieras ninguna sola le puedes robar hasta 99 plumas de Ave Fénix Las cuales puedes utilizar contra ella Por eso es que arrebatar o moj se lleva en esto Como puedes ver yo cuando hice esta fusión también le puse en Teresa al 100% ¿Por qué es importante que a la hora de fusionar esta materia tengas o en Teresa o en Espíritu? Cualquiera de las dos Porque al final del día como puedes ver aquí en los atributos Yo estoy llevando... bueno fuerza también la tengo en 255 Pero la en Teresa y el Espíritu sí o sí Y no es negociable Si me dices sabes que no te voy a acercar si voy a hacer lo que yo quiera Ahí me avisas como te fue cuando te haga one shots Minerva La mujer te hace one shots La única forma de que evites que no te haga one shots es que tengas en Teresa y Espíritu al máximo Para tenerlos al máximo que son 255 puntos en los dos atributos Pues tienes que tener Indomable Que ahorita lo vamos a ver un poquito más abajo que ahí está en los accesorios Porque eso nos va a dar 100 puntos más de... En fuerza, en Teresa, Magia y Espíritu Más que tú tienes que llevar en las materias que tú quieras En la que tú elijas en una ponerle más 100 puntos de Teresa Y en otra ponerle más 100 puntos de Espíritu ¿Cómo consigues esto? Ya tengo videos en el canal donde te muestro cómo farmear los materiales que te dan Espíritu Los que te dan Teresa, los que te dan fuerza Son de los primeros videos que hay en el canal Entonces ahí te explico Y para cuando llegues contra este jefe ya tienes esos niveles descubiertos Entonces no vas a tener ningún solo problema para poder llegar a hacer esto Salto de altura, aunque está rotísimo y con eso nos pasamos prácticamente todo el juego Aquí no va a servir, entonces no es necesario Pero como le puse Espíritu por eso la mantengo Golpe Osado es la que vamos a estar utilizando para poder lograr esto Tengo un video en el canal donde te muestro cómo hacer 99.999 de daño Y ahí te enseño cómo conseguir Golpe Osado de diferentes formas Se puede conseguir tanto en el capítulo 9 gracias al cofre que consigues Donde tienes una de las tiendas perdibles que hay en la tienda Que solo hay dos tiendas perdibles en todo el juego Entonces también tengo un video en donde te explico un poco sobre ese tema Pero en el capítulo 9 puedes conseguir esta tienda Y con eso puedes hacer esta materia Y también a través de Ifrit que se lo puedes justamente arrebatar Que también aquí te estoy mostrando más o menos el capítulo y el momento en que lo hago Entonces puedes hacerlo de cualquiera de esas dos formas Cabe mencionar que Golpe Osado funciona a través de la vida Mientras más vidas tengas tú, más daño vas a hacer Eso es algo que sí no menciono en los 99.999 de daño Que solo lo dejé como un comentario fijado Pero aquí se los explico Por eso es que también es importante tener la vida lo más alto posible El nivel da lo mismo Si tú quieres enfrentarte a Minerva siendo nivel 42 Se puede porque desde el capítulo 4 ya puedes enfrentarte a Minerva Entonces lo que importa aquí es la vida ¿Cómo es que puedes tener 99.999 de vida? A través de dos cosas Una es la armadura de Genji Que ahorita vamos a ver un poco que está ahí abajo Que nos rompe el cap a 99.999 de vida Y la otra cosa que tienes que hacer es farmear O ya sea Plumas de Chocobo Que creo que eso también te da vida O con Sacrificio Que es la que estás viendo que estoy utilizando acá Que en inglés se llama Darkness En caso que tú te estés preguntando Oye como farme o Sacrificio Darkness Tengo un video que se llama Como tener 9.999 de vida Donde te enseño a farmear justamente esta materia Y a través de eso Pues simplemente tienes que subirla Hasta que tengas 999 de vitalidad Puedes tener dos de Darkness Y con eso lo logras O puedes hacer como yo Que la fusioné con Maestro de PC O Master PC Si lo tienes en inglés tu juego Para así también tener ahí 999 de vida Y con eso llegar sin problema A estos niveles que yo te estoy mostrando Entonces tú tienes esas dos opciones A la hora de hacer esto Una materia que aquí yo no estoy llevando Y el por qué Ahorita que estamos hablando justamente Del farmeo de Sacrificio Es el de curarte plus plus Mucha gente la lleva en sus builds Para poder estarse curando constantemente Y no está mal Sin embargo gracias a que tenemos Curación Ultra O Poción Ultra Creo que así se llama Y tengo 99 de esas Se descubrió desde hace muchísimos años Que la animación Que cuando tú te curas Gracias a la materia Y la animación De cuando tú usas La poción de curarte Es mucho más corta La animación de curarte Y es mucho más rentable Utilizar esa poción Si tienes ya todas las tiendas Creo que en una de esas Te las venden Pero también Cuando estás farmeando En ese nivel Donde te muestro Sacrificio Darkness De esos enemigos Que hay unos demonios Y hay como unas libélulas Muy molestas Esas libélulas Cada vez que las estás matando Con la build Que te estoy mostrando ahí Siempre te están dando Pociones Ultra Entonces siempre tienes 99 de pociones Y no tienes ningún problema Para hacer eso Y por eso yo no la estoy llevando Pero considera llevar curación En caso de que la necesites Yo la verdad Es que prácticamente Jamás la necesité Pero pues bueno Esa es algo opcional ¿Por qué es que llevo Maestro de PC? Maestro de PC Tiene dos cosas Absurdamente Broken Que también tienen Su punto malo Y es que te va a subir Tus ataques físicos Que estamos usando aquí Ataques físicos Entonces nos viene muy bien Aunque no podemos Sobrepasar Los 99.999 Que ya estamos haciendo Pero también Nos está ayudando En la defensa Haciendo que Minerva Nos haga muchísimo Menos daño La interesa El espíritu Indomable Más este Pissimaster O maestro de PC Hacen que sea Una vil broma La pobrecilla Y que apenas Nos haga daño Y eso nos ayuda bastante Sobre todo Cuando nos tira Su ulti El problema de esto Es que sacrificamos Muchos puntos De PS Para poder Utilizarla Y en mi caso Cuando yo la Utilice Pues farmeé 10 millones de PC Si tu no sabes Como farmear PC También tengo un video En el canal Donde te muestro Como farmear PC En una hora Puedes conseguir Alrededor de 11 o 12 millones De PC Al final Me gasté Como 5 millones O 6 millones Pero por cualquier cosa Si tu también quieres Tener unos 10 millones Para estar más tranquilo Ahora enfrentarte a Minerva Es una hora de farmeo Que también te sirve Para subir un poquito De nivel Si te interesa Hacer ese tipo De cosas Entonces ahí está Y bueno ¿Por qué es que yo llevo Fortuna? La realidad es Que yo llevo Fortuna Que también se consigue En la tienda Del capítulo 9 En esa tienda Perrible Donde puedes llegar A fusionar Para tener golpe asado Y ya la tengo Al máximo Es que con esto Voy a hacer Que me salga Con más frecuencia Los OMD Sobre todo Los OMD De esta Cersei Cersei Cuando tenemos Los OMD Que creo que lo vas a ver En la pelea Y te sale de 3 en adelante Entonces ya tenemos Una probabilidad De que suba A Supremo Y cuando ya lo tienes En Supremo Entonces te van a salir Más frecuentemente Las invocaciones Lo cual también Nos ayuda bastante Para hacer esto Es un estilo de pelea Insisto Varias de estas materias Tú las puedes cambiar Por cosas que creas Que a ti te vengan Más útil Si quieres dejar En la caja de comentarios Cuáles fueron Esas materias Que utilizaste Lo puedes hacer Ahora Nos vamos A los accesorios Las 3 partes De la armadura De Genji De hecho Cómo conseguir Las 4 armaduras De Genji Ya están En la parte Del canal Ya tiene su propio video Ahí está En la descripción Con todo lo que necesitas Para hacerlo La armadura Nos da 99.999 de vida Pero además También nos activa El vigor y revitalia Si tienes el otro Ítem Es más difícil Porque no te estás Curando constantemente Y con golpe asado Vamos a estar Haciéndonos Pues daño A nosotros mismos Entonces revitalia Nos viene bien Aunque no es el fin Del mundo Si no lo tienes Porque la armadura Si es un poco Complicada de conseguir Y quizás no la conseguiste Guantes de Genji Hacen que Nuestro daño Se vaya hasta 99.999 De daño Más que Aseguramos los críticos Y esta lo puedes conseguir Desde el capítulo Número 4 No verías de tener Tanto problema con él Que el escudo de Genji Nos mantiene Una barrera Y barreras mágicas Activas Lo cual Con maestro de PC Más la endereza Más el espíritu Hacen que parece Que estén Viviéramos jugando En ultra fácil Y hasta vas a decir ¿A poco le tenía miedo A mi nerva Si estaba tan regalada De hacer? Porque van a ver Que me hace Muy poco daño En realidad Y bueno Indomable El cual Se consigue En este capítulo Que estás viendo aquí Ahí es En donde puedes Llegar a conseguir Este Este ítem Cuando acabas el nivel Entonces como puedes ver Para cuando consigas Las partes de la armadura Tienes siendo amable Y por otro lado Como se los había dicho antes Nos va a dar Más 100 puntos En fuerza Interesa Magia Y espíritu Para con eso Más Nosotros hacer Las otras dos fusiones De materias Pues tengamos lo suficiente Para que no nos Guanchante La mujer Dicho esto Y bueno Ahora se pasó Aquí a que vean Si le quieren poner velocidad No me importa Lo pueden hacer Si me quieren mutear Lo pueden hacer Pero bueno Aquí les dan Algunos consejos Y cosas que van a ver A la hora De hacer esta pelea Y es que Primero que nada Muchas veces La gente He llegado a leer En comentarios Sobre todo Cuando están Jugando difícil Que dicen Es que utilicé Arrebatar Y a mi Minerva No me dio nada Van a ver como Lo primero que hago Es usar Arrebatar Y no me lo da Es normal O sea Arrebatar No es perfecto Sobre todo Si no traen Ítems Para aumentar La suerte Entonces No esperen Que a la primera Le dé Las plumas De Fenix Se las puede dar Y que chingón Si se las dio Pero no es el fin Del mundo Miren Ahí dice No has podido robar Pero eso no significa Que es porque estoy jugando En difícil O otra cosa No has podido robar Ahí va Y ahí dice Tiene 65 plumas Porque ya tenía Las otras plumas Y entonces en total Ya tengo 99 plumas Para Este De Fenix Para utilizar como yo quiera El único Este golpe Que estoy Spameando aquí Es golpe asado Es lo único Que estoy haciendo En esta pelea Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Con la build Que estoy trayendo Pueden ver Que Revitalia Me está curando 3124 Cada vez Que sucede esto Con la Materia De Cersei De Fortuna Como pueden ver La pude invocar Y con eso También pude hacer Que ahora esté en Supremo Lo cual quiere decir Que me pueden salir Más invocaciones Más Lo cual me puede ayudar Bastante Obviamente Hay que prestar atención A la vida Por lo cual Estamos teniendo Ultra Poción Pegada todo el tiempo Para estar curándonos 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 Por ejemplo Gracias a que tenemos En Supremo Podemos utilizar Las invocaciones Externas Las cuales Hacen un daño Bastante decente Entonces Ahí está Sephiroth Fue una buena opción Obviamente que dependiendo De la invocación Puede ser Muchísimo mejor Muchísimo peor Si les llega Si les llega a salir La invocación De esta Eiris Cabe mencionar Que para estas alturas Creo que ya debiste De haberte dado cuenta Pero quizás Estás empezando El juego Y quisiste ver Este video Antes de tiempo Pero Lo que hace Eiris Es que Sobre todo Mientras más alto Esté al nivel De su invocación Es que Además de que te cura Todo Y que te vuelve A dejar En el 99 999 De vida Incluso Aunque no la tengas Te puede hacer Inmune a todos Los daños Al mágico Al físico Si te llega a salir Eso Cuando te vas A tirar La ulti Wow O sea Wow Porque te va a ir Muy bien De hecho Yo pude Haberme tardado Un poco más En grabar este video Y en vez de Solo ponerme El de fortuna También Haberme puesto La materia De ola sanadora Para también Tener un poquito Más de probabilidades Y guardarla Para que en el momento Que me tirara El ulti Yo Este Tratar de De protegerme Aunque También tienes Que saber Lo siguiente Cuando Esta mujer Nos tira Su ulti Nos quita Todas las Ventajas Por ejemplo Ustedes ven Que yo tengo Volando Una pluma Ahorita Nos va a tirar La ulti Esa pluma Es por el Abade del Fénix Y tengo Mis pms Y mis ph Al máximo Van a ver Como ahorita Después de que Me tire La ulti Voy a perder Todos mis pms Todos mis ph Y voy a perder La pluma Porque te quita Todas las Ventajas Entonces También Ahí pierdes La ventaja Que te da Esta Aeris Pero Si haces Un counter Perfecto Que hay Más o menos A que lo está Intentando hacer En la animación Entonces No pierdes Las habilidades Miren Ya no tengo La pluma Los ph Se fueron Hasta abajo Ahorita Tengo magia Infinita Porque me salió Un combo Pero Entre el daño Que le hice Y demás Pues no me pudo Matar Y puedo Seguir haciéndole Daño Muchas veces Se medio Escapa Entonces yo Le doy el golpe Como ese que acaban De dar Y no le doy Y pues Entre comillas La palabra triste Es que vas perdiendo Vida Por eso es que Te tienes que estar Curando constantemente De ahí Que parte del escudo Nos viene muy bien La armadura Igual Para estar Una Protegiéndonos Dos Estar curándonos Constantemente Con esa revitalia Que está activa Todo el tiempo Sin que nosotros Estemos gastando Ítems En ese sentido Pero al mismo tiempo Tienes que estar Curándote Pues bastante Al final Creo que me gasté Como Que habrán sido Ahorita tengo Todavía 91 pociones O sea Fíjense Parece que me estoy Gastando muchas pociones Pero en realidad No es así O sea No es tantas pociones Como uno pensaría Lo que sí es que A mí se me fue Y que al final Bueno Ya no necesité Es que debí De haberme dado Como que un momento Para decir Sabes que Necesito volverme A poner la pluma Del fénix Para cualquier cosa Pero pues Se me fueron Un poco A las cabras Y no lo hice Ahorita tenía Una bonificación De daño Como pueden ver Ahí tengo todas Esas bonificaciones Puestas En donde soy El Se me va Se me va Este Pocas Ajena Derrotar Más conseguimos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Bye bye